Vamos a demostrar unas prácticas para el control de picudo. Lo que vamos a utilizar es trampas con pseudo tallo para capturar el picudo. Se ponen de 15 a 20 por manzana. Una de las importancias es porque no va a gastar nada, esto lo hay en la misma parcela, solo agarra el tallo y lo corta, le hace los discos y lo coloca donde lo va a poner, ahí reducimos las poblaciones de picudo, capturamos el picudo y evitamos de que la población sea más grande.